este es un pica picaway que le llamamos machetorni risosus el nombre científico por aquí lo llamamos irirí bueyero de la familia de los tiraníes ustedes como se les está buscando insectos ahí en el piso se está dejando filmar machetorni risosus en argentina le dicen picaway por aquí le decimos sirirí bueyero se mantiene junto al ganado un pajarito muy común en toda suramérica desparasita inclusive los capibaras o chigüiros también le gustan las garrapatas o los parásitos que hay en las pieles de los herbívoros muy hermoso este pajarito aquí en la zona rural una zona rural del departamento de antioquia en colombia hasta pronto amigos miren la belleza bueno amigos hasta pronto